Como siempre, no viví en esta tarde Paso yo un día y la verdad me da igual Ya viví en 60 y con mucha pena me digo no Digo que el día era un día cuando el día se quedó mi corazón Y tú, mi reto de siempre tan flexible Ya no, no te quedo bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más de los Toma todo lo que quieras pero vete ya Y mis lágrimas que amaba se quedó Así que corre como siempre, no viví en esta tarde Paso yo un día y la verdad me da igual Venga, se las sabe que sé Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya no lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más de los Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas que no viví en esta tarde Que mis lágrimas que amaba se voy a dar Así que corre como siempre Así que corre como siempre, no voy a intentar Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Y la verdad me da igual